En 1973, el 43% de los asturianos ya vivían en Oviedo, Gijón y Avilés. Esa sociedad neocosmopolita vio como cuatro montañeros, liderados por Pérez de Tudela, coronaban el naranjo de Gulnes por su cara oeste. La modernidad estaba a la vuelta de la esquina, pero los jóvenes ya añoraban los sonidos de la década anterior. Los estucas alquilaron el Salón de Actos del Seminario e hicieron un concierto rememorando los años 60, que en realidad acababan de pasar, pero a nosotros nos parecían que estaban lejísimos. Y fue memorable aquel concierto de los estucas. El 26 de julio se estrenó una joya del cine de artes marciales, Operación Dragón. Unos días antes, Bruce Lee había muerto súbitamente en Hong Kong a los 33 años. Poco antes, el cineasta Luis Buñuel recogía el Oscar a la mejor película extranjera por el discreto encanto de la burguesía. Eso sí, compitiendo por Francia, ya que la censura le impidió rodarla en España. Estamos hablando de un director al que prácticamente expulsamos, repudiamos, rechazamos. Fueron idas y venidas, amores y desamores con España, y yo creo que el éxito solo le podía venir yendo, entrando y trabajando desde fuera. Otro genio exiliado, el pintor Pablo Picasso, fallecía en Francia el 8 de abril de 1973. Es la muerte de un genio, entendido con toda su amplitud, además. Alguien fundamental también para entender creo que la historia del siglo que le tocó vivir. El escándalo Watergate removía los cimientos del gobierno estadounidense, mientras la guerra del Yom Kippur enfrentaba a Siria y Egipto con Israel. Poco después, la OPEP duplicó los precios del crudo, provocando la crisis del petróleo. Fue la demostración de lo que habían decidido la OPEP dos años antes. La constatación de esa importancia que tenía el control de los precios. Y una demostración muy palpable, muy clara, de que tanto el petróleo como ahora nos pasa con la inmobiliaria, son lo que realmente controlan la economía a nivel global. Entonces, una pequeña subida destroza las economías. Una bajada fuerte también puede destrozar algunas economías. Fraga preparaba medidas de urgencia para combatir la crisis. El caníbal, Eddy Merckx, ponía por las nubes al ciclista asturiano José Manuel Fuente. Y el entrenador del Inter de Milán, Elenio Herrera, veraneaba en Celorio. Al final de ese verano, el presidente chileno, el socialista Salvador Allende, que no era del agrado de los Estados Unidos, era derrocado por los militares y moría en extrañas circunstancias. Fue el año del golpe de Estado de Pinochet en Chile, cuando Salvador Allende acabaron con él y empezó esa negra historia de Chile, paralela a la española que iba a desaparecer, pero en Chile iba a empezar cuando en España empezaba a desaparecer ya. La CIA, la mano negra, los mayores asesinos de la historia, bueno, los mayores, no, los mayores asesinos legales de la historia, yo creo. Pero bueno, nada, sigamos pensando que los Estados Unidos son tan buenos, tan gendarmes y que siempre van poniendo la paz entre los sitios. Ya, ya se dio. Allende no fue el único dirigente que murió en 1973. El almirante Carrero Blanco, entonces presidente del gobierno español, fue asesinado por ETA, en lo que se conoció como la Operación Ogro. Estuvo toda la mañana televisión española y radio nacional y todas las emisoras poniendo música clásica y no sabíamos absolutamente nada, no sabíamos por qué corrían rumores de que habían asesinado a un miembro importante del gobierno. Se llegó incluso a rumorear que habían asesinado al propio Franco. Bueno, el caso es que cuando se sumó por fin y como había sido, yo creo que ha sido el atentado más, el único gran magnicidio realmente que ha hecho ETA, que ha cometido ETA. Y fue, de una manera u otra, propició un cambio político en España que con Carrero Blanco habría sido diferente o más difícil de conseguir. Solo dos años después moría el general Franco y España empezaría su camino hacia la democracia.